vamos vamos choco girl a tope a tope vamos demostrando demostrando el poder vamos choco girl un truquito aca tri flip nice un flip aca que buena choco girl un backsy 360 confío en ti oh que buena a ver ya que puede ser lupe que tienes ahí vienes exactamente desde china a traerme este paquete que grande lupe gracias hey yo bro que lo guapo hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal espero que todos se encuentren muy bien encerraditos en sus casas el día de hoy estoy bastante contento por algo que tengo acá no sé si ustedes se acuerdan hace más o menos un año en donde hice un video para este canal mostrándoles unos trucks y algunos productos de skate que había comprado en china ese video fue patrocinado por joyboy y este también está siendo patrocinado por ellos esta vez me pedí algunas cositas de skate que necesitaba aquí en esta cajita pedí una rueda de skate que necesitaba ya que las mías están bastante gastadas miren las mías como están ya están ahí gastaditas compré también unos rodamientos nuevos y me compré unos tornillos y yo sé que ustedes quieren que ya mismo destape y ver las joyitas de productos que compré en esta ocasión pero primero que todo vamos a ponernos juan díaz gamer y les voy a explicar cómo comprar porque esto está siendo patrocinado por joyboy entonces voy a explicar cómo comprar por esta página productos de china totalmente seguro y confiable y además de eso les vamos a dar 10 dólares de descuento a las personas que creen su cuenta por primera vez así que vamos a la explicación y luego venimos a abrir el paquetico bueno amiguitos joyboy básicamente lo que es es una página para comprar productos en china cualquier clase de productos artículos de verdad que todo lo que se te venga a tu cabeza y te lo llevan hasta tu país sin importar cualquier parte del mundo en que te encuentres o sea si vives la avenida siempre viva de los simpson hasta allá te puede llegar y aparte es muy confiable y seguro de que tu producto comprado en china te llegue hasta la comodidad de tu casa que tu tablita, tus rueditas, tus rodamientos de skate te lleguen los armas y te vas a montar no importa la cuarentena y obviamente como mi canal es de skate yo les voy a enseñar a cómo comprar productos de skate por esta página pero repito que pueden comprar cualquier producto que se les venga a la cabeza todo, 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 todo y es muy súper fácil y económico bueno gente y primero que todo en la descripción de este video te voy a dejar un link que te va a enviar directamente a esta página que estamos viendo en donde te vas a poder registrar y aparte por registrarte desde ese link que te estoy dejando te vamos a dar 10 dólares de descuento para que los uses en cualquiera de tus compras y pues nada es súper fácil crear una cuenta es sencillo simplemente acá pones tu correo, te creas un nombre de usuario, el que tú quieras pones una contraseña, eliges tu país de donde quieras que sea que están todos, todos, todos los países le creas una contraseña y simplemente le das registrar y si no quieres llenar todos estos pasos y usas Facebook pues entras con tu Facebook y te creas una cuenta simplemente con el Facebook ahora una vez tengas tu cuenta creada pues vas a tener acá como el buscador es súper sencillo, acá te va a explicar todo, todas las formas de pago, las formas de envío te explica absolutamente todo para buscar los productos es muy fácil, tienes varias formas de buscarlo, una es directamente desde acá ejemplo si quieres unas llantas de skate, no sé, te gustan unas Spitfire, pones Spitfire, te gustan unas Bones, pues pones unas Bones y las otras de las formas son con todas estas páginas que están aquí abajito si le das click a estas páginas que están acá te van a enviar como a otros navegadores en donde vas a encontrar otro tipo de productos y donde también puede ser mucho más fácil, ya tienes que tú entrar a cada una de las páginas y ver cuál es la mejor para ti y en cuál puedes encontrar tu producto entonces listo, encontraste tus llantas indicadas, lo que quieres comprar, el producto que quieres y acá lo tenemos, la foto se ve así algo rara, no sé por qué acá simplemente te dice cuánto valen, valen 37 dólares, me parecen económicas haciendo la conversión valen mucho más económicas que comprelas en mi país acá pues ya puedes elegir el tamaño de las ruedas, obviamente, la cantidad y listo después de que hagas todo eso, simplemente te vas a añadir a tu carro si eso es lo único que vas a comprar, pues le das add view shopping cart y pues si necesitas comprar más cosas, simplemente le das gloves add more items o sea, como que cierras y vas a buscar más cosas para comprar pero como solo vamos a comprar esto, pues le damos que vamos a ver el carrito nos va a enviar a otra página en donde vamos a terminar el proceso cuando le des en proceder en pago, acá vas a añadir las formas que quieres pagar está Visa, Mastercard, Paypal, Visa, no sé qué, Money, bueno, muchas, muchas formas de pago si entras con el link que está abajo en mi descripción, acá en cupón te va a aparecer mi cupón de descuento, el cual es de 10 dólares de descuento entonces ya estas llantas no te van a salir en 39 dólares sino que te van a salir en 29 dólares, mucho más económico luego seleccionas acá lo que quieras, le das procesar el pago y una vez tú proceses el pago, te va a pedir como que metas la dirección de tu casa te va a mostrar varias opciones de envío hay unas más económicas que otras, tú tienes que buscar la que mejor quede para ti recomendación de Juan Díaz, júntense con varios amigos y van a comprar cosas por ahí se juntan con varios amigos para que el envío les salga mucho más económico y es demasiado, demasiado fácil de comprar por esta aplicación y demasiado seguro así que ya ustedes sabiendo cómo se hace, vamos a pasar a hacer el unboxing y destapar estas cositas que me enviaron a mí ahora sí, a la parte más entretenida, lo que ustedes quieren destapar esta cajita, hice una historia en mi cuenta de Instagram preguntando cómo querían que le abriera, me quería hacer el Chris Chan hey pillen pues, me llegó este paquete y tengo que hacer un unboxing para YouTube y lo voy a hacer como Chris Chan ustedes han visto que Chris Chan como que dice con qué destapar el paquete entonces, si han visto los vídeos de él y saben de qué me refiero déjenme acá, con qué destapamos este paquete y nada, pues mucha gente dijo que querían que lo abriera tipo con la tabla de skate lo voy a intentar, mucha gente lo pidió, lo voy a intentar, vamos a ver cómo me sale no sé si sea muy mal o me demore mucho o qué pero lo intentaré con la tabla de skate a ver, esto va a ser bastante, bastante complicado ah no, con la lija todo solucionado bro, voy a dañar toda mi tabla con eso bro, tiene más cinta para esta parte utilizaremos la finger bueno amigos, una vez tenemos esto listo vamos a proceder a sacar las cositas calcomanía, guachín creo que esta es la marca del skate shop de por allá de China ya me había llegado una de estas mismas ya va a tener dos calcomanía, calcomanía de Creature hay más, mira, calcomanía de Bons otra no sé de qué Primitive y esa y ahora los productos gente, empezamos por lo más básico que es esto que está por acá bueno, pedí unos tornillos nuevos porque ya los tornillos que tenía están bastante oxidados entonces pedí unos shorties, unos tornillitos como les dije, también necesitaba rodamientos y estos rodamientos son bueno, exactamente estos son como de los más económicos y buenos pero esta marca Bons y esta referencia de Reds son demasiados, demasiado buenos así que obviamente me pedí otras de estas y por último y lo que más me hace ilusión son estas llanticas estas llantas me dijeron que es como competencia directa de Spitfire no lo sé son unas OG, OG wheels 101 de dureza y la medida son 54 milímetros obviamente blancas porque las llantas blancas son las que molan están de verdad muy bacanas, voy a sacar una el diseño es un diseño pues muy muy básico por detrás así blanquitas no me gusta que se le vea nada a la llanta sino así blanquitas y que roden bien chill y nada gente, pues estos fueron los productos muchas gracias a Joy Boy por patrocinar este video y vamos a proceder a ponerlos en nuestra patineta ¡Gracias! ¡Gracias! y totalmente blanca o sea es que se ve demasiado demasiado bonita la tabla voy a poner los torrillos fuera de cámara porque me dio pereza ponerlos ahora así que después los coloco y pues nada gente así quedó la tablita repito muchas gracias a la gente de Joy Boy por patrocinar este video y les recuerdo a ustedes que abajo en la descripción van a encontrar un link en donde pueden registrarse y tener 10 dólares de descuento para ustedes like a este video si quieres ver otro video probando las cositas nuevas gracias por haber visto este video hasta el final te dejo mis redes sociales abajo en la descripción y nos vemos en un próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!